No hables extraños No hables extraños Porque intentaré hacerte mal Cuida el deseo Puede hacerse realidad Abre las puertas En tu alma está No sabe qué busca Si vas al cielo El infierno encontrará No pegas flores Pues otro ganar Que pierdas la razón Soñar mujeres Esa es tu de vida Ay, tú ya sabes que existo Soy real Soy Por siempre Y no lo sé Y no lo sé Y no lo sé Y no lo sé Soy Y no lo sé Soy Mier 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 Por siempre, esa canción no rodea y me siente, a este desierto, por no. Debes cantar lo de ti. Corre, 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 escalaré. Corre, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!